¡Muy buenas chiquitines! ¿Qué tal estamos? Os explico, hay algunos que están para poder desvelar y hay otros que no. Se ve que los que están de color blanco así se pueden desvelar, así que... Vamos a ver... Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar. Seguiré a Deimos hasta el inframundo y mis hordas nos acompañarán. El combate se acaba cuando soy el último que queda en pie. Y no hay ninguno más, ¿no? Este hombre, ¿dónde está? Sería cuestión de buscarlos, a ver si... Mira, aquí hay uno. Exterior. Luego... Otro que está aquí. Otro que está en ceros. Mira... Vamos a hacer un viaje rápido hacia ahí. Y vamos a cargarnos a los del culto. Daremos muerte a los del culto que tienen nivel 23. Y así iremos... Subiendo experiencia. ¡Vamos! 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 Tarda demasiado esto, eh. Muy, muy, muy malo. Muy, muy, muy malo. Bien, supuestamente está allí este, que es el del mar, pero el que tenemos aquí está justo abajo. Justo aquí. Así que se supone que tiene que estar por allí. Hostia, el 7.1, que bien, man. Un momento, que baja un poco el volumen. Ahora. Vale. ¿Cuántos cerditos? No quiero cerditos en mi vida. A ver. ¿Dónde analices? Me lo encuentro. ¿No me lo puedo cargar aquí hacia la distancia? No, no me lo encuentro. Vale. ¡Vale! ¡Venga! ¡Ah! ¿Puede ser que sea allí? ¡Madre mía! ¡Vale! ¿No hay una entrada pertinente? ¡Vale! 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 Vale, se lo llama es, pero ahí... a ver dónde, quizás... me está la entrada. ¡Aquí! 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 ¡Uy! ¡Aquí! Espera. Saldimos fuera. Y empieza a correr como un condenado. No por huir, ¿eh? Ya veréis. ¡Vuelve aquí y pelea! A ver si puedo matar al grandullón. ¡Vuelve aquí! ¡V connostra! ¡Quintain! ¡Souuuum! Espera, que esto es divertido de verlo así. Míralo ahí, me ha sobrado de... Si tengo la suerte, no se da la vuelta. ¡Venga más! ¡Muy perfecto! ¡El mundo está mejor sin ti! Otro menos. Vamos a buscar otro, que esto ya es más en el mar. Así que iremos... ¿Hacia dónde podemos ir? Hacia el muelle más cercano, que es este de aquí. Antigua Grecia, una de las mejores civilizaciones que han existido. Venga. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una misión de culto. Vamos a matar más gente del culto. Que esta gente está por aquí. Claro, de vuelta, ¿qué pensabas? ¡En marcha! ¡Los sacan remos a toda vela! ¡A toda vela! El barco siempre ayuda mucho a muchas cosas, eso, al final. ¡Remos preparados! ¡Fuego! ¡Marqueros! ¡Listos! ¡Paparadas! ¡Listos con todas las fuerzas! ¡Paparados todos! ¡Listos con todas las fuerzas! ¡Creo que tenemos maras y peleamos otra vez! ¡Mira, doctor! ¡Han disponado ahora! ¡Aberita el fuego! ¡Eneminos! ¡Ahora! ¿Qué cojones? Madre mía, la que está cayendo. Me va a volar. Creo que hemos cabreado a Poseidón. Me va a volar. 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 Poseidón está poniendo a prueba la abrastia. Reza, Atenea, para que resista. Me va a volar. 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 Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía, la tormenta, por Dios! ¡Suscríbete! ¡Cómo liarla tan sencillo, eh! ¿Qué? ¿Qué nos llamamos el Cofre Grande? Cofre Grande, ahora. Vamos, 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 déjame volver al barco. Salta. Bien, bien. Vale, vamos a ver, señores, a ver qué tenemos. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el... Vale, inventario. Vale, bueno. En este caso sería 24, 23. Vale, 24. 3, 23. Legendaria. 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 Una épica. Y legendaria. Ya estamos. Vale. Ahora vamos a ver al siguiente miembro del culto. Está bien. Ahí hay otra cosa. No. La vieja. ¿Qué pasa? Lo he visto de lejos. Este no me va a poder seguir. Soy mucho más rápido que él. y ya está 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 y ya está